Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Es una adicción y yo quiero Vivo en la luna por ti, vuelvo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro, dime que tú quieres Me doy un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, me doy un beso y dejo la huella Desde ese día me muero por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella Venga de mi castillo, caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Es muy sencillo, si fue yo le cuido por dos y mi arrodillo Vivo en la luna por ti, vuelo sin ala por ti Vivo en la luna por ti, vuelo sin ala por ti Vivo en la luna por ti, vuelo sin ala por ti Vivo en la luna por ti Vivo en la luna por ti, vuelo sin ala por ti Gracias.